Bienvenidos a Noticias de Último Minuto. Mi gente, el día de hoy, un caso nuevo. Un caso de una presunta corrupción. Tipo Intran, con Hugo Veras. Pero ahora, es una funcionaria. Someten a la justicia, a esta funcionaria, por presuntamente, haber distraído dinero del Estado Dominicano. Vamos a ver de qué manera y qué cantidad en dólares. Estamos hablando de millones en dólares. Recuerden que antes se robaba en peso. Ahora, aparentemente, se está robando en dólares. Obviamente que un juez va a decir si es culpable o inocente. Sin embargo, Hugo Veras no ha tenido la oportunidad ni de ver a un juez. Hugo Veras no ha tenido ese privilegio que nosotros, los dominicanos, tenemos, los ordinarios, tenemos privilegios de que Miran Germán Brito, si nos está investigando, si se descubren algo de nosotros, los dominicanos, de una nos cita a la Procuraduría. Pero Hugo Veras aún no ha sido citado, aún no ha sido investigado. Miran Germán Brito, Jenny Bernice, no sabemos si ya nos tienen información sobre ese caso, pero eso está ahí, acobachado, guardado, encajorado. No sabemos esperando qué. Pero vamos a ver también una noticia desgarradora para nosotros dominicanos. Y es la muerte, la ejecución, la tortura, no sabemos de qué manera lo mataron a este dominicano que lo dejaron moribundo y murió aparentemente llegando al hospital. Este militar que estaba depuesto en la frontera dominico-haitiana y que fue asesinado por haitianos. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver quiénes fueron. Lo que más me dolió a mí, aparte de la muerte de este joven, fue de qué manera llevaron a este hombre al hospital. Da pena y vergüenza. Tenemos las imágenes aquí. Y también vamos a ver qué dice el ministro de Defensa, Díaz Morfa, sobre la frontera dominicana, el sueño que nos venden a nosotros dominicanos. Así iniciamos el día de hoy con esta y otras noticias aquí en Oposición Política RD, Conciencia Política Dominicana, Conciencia Política Internacional. Miren esto. Tenemos aquí esta información. Someten a la justicia a asesora de comunicación del gobierno por presunta distracción de 5 millones de dólares. Atención, pueblo dominicano. La viceministra y asesora de comunicación estratégica del gobierno, María Altagracia de los Ángeles Peña, fue sometida a la acción de la justicia por una alegada distracción mediante un contrato simulado de un inmueble valorado en más de 5 millones de dólares en casa de campo. El sometimiento en contra de la viceministra y que incluye a Juan Alberto Adalberto Lora Ruiz fue presentado por el abogado Jorge Lora Castillo en representación de la empresa Inversiones Ciar ante la jurisdicción de tierra de San Pedro de Macorís. El jurista en rueda de prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva dijo que la distracción del dinero se produjo mediante el contrato simulado a través de una empresa offshore constituida por una oficina de abogados y representada por una empleada de dicha empresa de nombre Berkis Yuliza González Pol. Sostuvo que la misma se produjo mediante pago inexistente apenas 29 días después de que la empresa Ciar le vendiera su participación de dicho inmueble sin recibir el pago de la totalidad del precio de venta y para evadir el mismo, o sea, para evadir el pago. Lora Castillo consideró que el sometimiento ante la jurisdicción original de tierra dará lugar a una solicitud de apoderamiento del abogado del estado fiscal ante dicha jurisdicción para comprobar la indicada simulación y la comprobación de la inexistencia del pago de que nunca realizó el pago. Explicó que supuestamente el pago fue realizado por la empresa offshore denominada Palm Beach con sede en Panamás y posteriormente que se harán los sometimientos penales que corresponda. Dijo que la empresa que representa confía en la independencia atención por los dominicanos la independencia de la justicia dominicana y que la misma dispondrá el fallo que corresponda para que ese tipo de simulación que afectan al estado de derecho y la confianza en la fortaleza de las instituciones y el derecho del país prevalezcan siempre ante el poder. Bueno, aquí tenemos a una mujer que presuntamente quiso hacerse de una casa hay una casucha en casa de campo de 5 millones de dólares la cual ella sin pagarla quiso decir esto es mío pero espérese señora ¿dónde está el comprobante del pago? no, que ya nosotros pagamos sin embargo algo que me llamó la atención a mí es una empresa offshore miren esto la cual está constituida por una oficina de abogados y la representante de esa empresa es una empleada ustedes saben que eso da bingo por todos lados eso es bingo eso da palé por todos lados eso es como el tema de Hugo Veras aparentemente estamos ante una empresa como Grupo Leque de Carolina Mejía atención Carolina Mejía Grupo Leque de esta manera miren cómo es que le están sacando a la vista de la justicia a la vista de Miriam Germán a la vista de Jenny Berenice a la vista de todos nosotros le están chupando el dinero al Estado Dominicano y utilizando el poder para hacer diabluras sin embargo Hugo Veras al día de hoy Hugo Veras no ha sido citado tan siquiera ante la Procuraduría General de la República Dominicana Hugo Veras no ha sido ni mencionado por los entes de justicia eso da pena y vergüenza y aún así hay gente que dice cuatro más aún así hay gente que dice que tenemos una justicia independiente claro que no por más tarado que estemos nosotros dominicanos no podemos creer cierta estupidez de que tenemos una justicia independiente tenemos una justicia más dependiente que todos los tiempos tenemos una procuraduría a los pies del Palacio Nacional se burlan en nuestra cara pero si ustedes piensan que esa burla que están haciendo estos funcionarios gobierno miren quienes son los que pagan los más pendejos son los que somos los que pagamos el precio y la corrupción y la diablura que está cometiendo este gobierno que encabeza Luis Abinader muere sargento del ejército que fue herido en zona fronteriza mírenlo ahí este sargento vamos a ver un video ahora mismo pero vamos a ver el contexto murió en un centro de salud de Santiago Rodríguez el sargento del ejército de la República Dominicana Bartolo Familia Solís quien fue herido de bala por un haitiano no identificado próximo al puesto de chequeo El Corozo ubicado en el municipio restauración provincia de Ajabón el deceso de militar le dio a conocer un hermano conocido como Celedonio Recio quien llamó a los demás familiares y amigos informando sobre la muerte de su pariente el soldado falleció fallecido fue herido de bala con un arma de fuego calibre 380 en el costado izquierdo hecho que es investigado por el ejército y que ha redoblado la seguridad fronteriza en el señor Carlos Contreras quien acompañó al militar al centro de salud más cercano para recibir asistencia médica dijo a reporteros que le preguntó al soldado qué pasó y éste había respondido que un haitiano se le acercó y le disparó a quemarropa Contreras manifestó además que el haitiano luego de disparar al militar se llevó su arma de fuego comunitarios del Corozo que pidieron mantener no sus nombres en el anonimato informaron que haitianos encapuchados haitianos encapuchados se trasladaron en una motocicleta a la hora de cometer el hecho por el momento el ejército dominicano informado que investigue el suceso para su esclarecimiento y así dar con el paradero de los responsables miren a esos haitianos que hicieron eso no lo encuentran pero ni ni el FBI ni la CIA ¿por qué? porque más del 70% de los haitianos no tienen documentación no tienen un ID no tienen cédula entonces ellos tienen una gran libertad de hacer muchas cosas porque si yo hago algo mis huellas están ahí están en la junta central electoral si usted hace algo también si usted es dominicano pero un haitiano hace algo no está registrado en ningún lado y los haitianos como le digo es difícil encontrar uno este fue no es tan fácil se van a Haití y olvídese pero lo desarmaron así fue pero vamos a ver el video aquí tenemos el video de este militar joven vamos a ver el dirigente saiteano acaban aquí de balear en el chequeo de la 75 el dirigente saiteano corozo acaban de herir un guardia de muerte aguanta tienen que subirse a dos tienen que subirse a dos perdón agárame agárame venga 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 espérate aguanta 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 esto acaba de suceder ahora mismo en el chequeo de corozo no lo levante no lo levante pero no lo levante así se va a morir no lo levante no lo levante por favor no lo levante no lo levante señores precaución ahí ustedes oyeron precaución ahí malo militar ahí vimos nosotros estas imágenes desgarradoras de este compatriota que murió en la frontera pero le digo los pendejos son los que están muriendo los pendejos son los que nos roban miren quiénes son son los que pagamos los ciudadanos las diabluras la negligencia la corrupción que hay en la maldita frontera en la frontera dominicana lo que hay es robo siempre lo ha habido no tan solo en este gobierno pero ahora es a mano llena cuando se había visto algo así tan descarado y miren en qué están trasladando a este compatriota es algo denigrante déjeme decirle algo si esto hubiese pasado a un ciudadano haitiano hubiera pasado esto ya Estados Unidos la ONU o ya todo el mundo estuviera condenando a la República Dominicana sin embargo este no es el primer militar que ejecutan los haitianos no es el primero eso es a cada rato la frontera está desprotegida Luis Abinader es un mentiroso Luis Abinader miren esto miren cómo se pasea este parásito ministro de defensa militares de Estados Unidos recorren recorren zona fronteriza por Dajabón miren qué tienen que ver los militares estadounidenses que buscar ahí bueno pueden decir a lo mejor andan ubicando una persona bueno ok digamos que andan buscando a alguien peligroso o quieren ver que la República Dominicana no esté abusando de esos seres de luz número 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 3 será que Estados Unidos nos tiene a nosotros presionado para que la frontera se quede libre y que presione de tal manera que cuidado el que toque a un cel de luz de eso sin embargo miren lo que nos venden a nosotros los dominicanos mentira eso está en concienciapolitica.com ministro de defensa anuncia reforzamiento en la frontera tras manifestaciones en Haití o sea se están manifestando en Haití y están reforzando y a este militar lo mataron en un lugar donde estaba solo o sea un militar solo donde está el reforzamiento que Pinocho Luis Abinader dice que ha hecho donde está donde están los 9000 militares en la frontera pero aquí vemos a Díaz Morfa a ese no le pica un mosquito a quienes a quienes matan son a los que dejan ahí tirado en la frontera miren aquí aquí cualquiera que ve este aparataje piensan pero sin embargo todos sabemos lo que está pasando en la frontera nosotros no estamos preparados para las bandas de Haití atención pueblo dominicano esas bandas que están en Haití tienen la frontera abierta a la hora que ellos digan porque Díaz Morfa aparentemente es hembra le faltan pantalones le falta cojones para dar una orden a cada militar que esté en la frontera de que cuide su integridad antes que de un ser de luz de los vecinos pero obviamente que según informaciones los militares tienen la orden de no disparar incluso dejarse matar como fue el caso de este compatriota que murió en la raya y los parásitos inservibles como Díaz Morfa mírenlo ahí tranquilo y se siguen burlando de nosotros diciendo que la frontera está protegida así está la cosa de nuestro país pero como en nuestro país la seguridad está voy a presentar una imagen en la que son un poco gráfica sobre una ejecución tipo Colombia tipo México miren esto eso es ahí tenemos el cadáver de una mujer miren esto esto es esto está pasando ahora en la República Dominicana no sabemos qué diablo está pasando no sabemos qué pasó con la Policía Nacional qué ha pasado con nuestra Policía Nacional nunca ha servido pero antes funcionaba un poco por lo menos como que los delincuentes están a sus anchas las ejecuciones como si nada miren mataron a una mujer la meten en un saco la tiran ahí como si fuera basura eso fue lo que pasó pero ustedes saben lo peor lo peor es que nosotros no vamos a saber el por qué quién hizo eso porque eso no se investiga eso no le importa a nadie de la justicia pero en nuestro país la delincuencia ha bajado un montón según Luis Abinader sin embargo ha bajado tanto miren esto aquí vemos nosotros están asaltando una discoteca yo en mi vida no había visto un video donde incluso ni en Colombia ni en México ningún lugar yo he visto un video a lo mejor si lo hay pero yo no no había visto que estén asaltando una discoteca donde esté llena de hombres donde haya seguridad pero en la república dominicana ya las cosas están sálvese quien pueda miren le están quitando la cadena de oro pasa esto pasa lo otro eso es lo que está pasando en nuestro país pero nos están vendiendo de que la delincuencia está bajando que Luis Abinader quiere cuatro más hay dominicanos que dicen Luis cuatro más que hay dominicanos que quieren que Luis se quede y yo me pregunto si en cuatro años ha aumentado la deuda a más de 40 mil millones de dólares y no ha hecho ni una escuela si en casi cuatro años la delincuencia ya no puede estar peor ya esto es rumbo como estaba El Salvador anteriormente para allá que vamos nosotros aquí se van a crear ramas de bandas grandísimas porque ya no estamos seguros ni en la casa quienes van a la discoteca ni en la discoteca tampoco sin embargo vemos a Luis Abinader en campaña como que aquel que y sobre todo que tiene un 69% de aprobación y yo me pregunto ¿dónde diablo fue que preguntaron para tener esa aprobación nosotros dominicanos estamos engañados por la prensa la prensa dominicana está secuestrada sucede muchas cosas que no la dicen en los medios de comunicación la ejecución y esa mujer que la tiraron en un saco en un vertedero de basura eso no sale en la prensa no eso usted se entera en redes sociales como twitter y cosas así los medios de comunicación te venden de que todo está de maravilla las bocinas se están cobrando muchísimo dinero ahora en campaña pero nosotros estamos pagando la consecuencia sin embargo miren como nos engañan a nosotros dominicanos este titular requisan dos cárceles en la vega y cambian al personal requisan dos cárceles en la vega y cambian al personal y usted me dirá y que tiene eso eso está bien me dirá usted y yo digo no no está bien pero como tú quieres que revisen en la cárcel o quiere eso está mal en qué sentido está mal usted no se da cuenta que está siendo manipulado estamos en campaña hicieron una requisa media inteligencia una media inteligencia en la victoria 12 antenas Starling de la de Elon Musk dentro de la victoria ahora fueron a la vega a hacer requisas y miren todo lo que lo que encontraron miren esto miren celulares miren aquí tenemos más de 10 celulares como 20 celulares ahí sin embargo aquí nosotros vemos escuchar un cuchillo machete de todo pero qué es lo malo de esto dónde está el fallo aquí en que esto lo hace miren ángel mambrito desde la procuraduría le dan la señal a la dgsp dirección general de prisiones le dicen pónganse a hacer paz de requisa porque estamos en campaña eso es campaña en los tres años que lleva luis abinader cuántas noticias así usted vio ni una nunca hubo una requisa pero ahora como estamos en campaña de la procuraduría activan la maquinaria y puede que vengan allanamientos y puede que agarren a un peledeísta o a danilo que lo investiguen esto lo otro puede que veamos todo eso ah entonces tú no quieres que metan preso a danilo o que lo investiguen ojalá le canten 30 mil años y le quiten todo el dinero que presuntamente se robó que nosotros no estamos seguros pero no tenemos ni una duda de eso sin embargo la maquinaria relacionista ya está activada en todos los entes del gobierno de la procuraduría ahora si tenemos una una procuraduría activa todos son son eficaz ahora ahora vemos como están asfaltando las calles están arreglando las calles si ya los hoyos ahora mismo estamos en campaña el día de hoy yo vi varias calles que están estaban detrozadas la están arreglando pero eso es bueno usted me dirá si es bueno pero solo lo hacen en campaña la procuraduría está trabajando ahora porque está en campaña en las cárceles por favor abran abran los ojos no se dejen engañar este 18 de febrero en 6 días vote por cualquier cosa por cualquier basura menos que sea del PRM menos blanco no vote en el distrito nacional tenemos que sacar a esta inecta que ha estado como un parásito ahí en el distrito llamada Carolina Mejía voto masivo en contra de esta mujer y no precisamente ah no pero en contra del PRM no podemos darle el voto al PRM ah entonces ¿por quién voto? vote porque sea hasta por el perro de la esquina si está postulándose por cualquier basura menos por esta lacra basura parasitaria llamada PRM me refiero a nivel nacional haga conciencia no le dejemos poder a este parásito gobernante que nos está matando lentamente y todo va para arriba en cuestión de la canasta la inseguridad la corrupción tenemos que sacarlo de ahí así como sacamos a los peledeístas por delincuentes corruptos tenemos que sacar al PRM por delincuentes y corruptos incluso se le pasaron a los peledeístas los peledeístas son niños de teta comparación con estos PRM son el diablo esta gente y no lo digo yo miren nada más pero usted quiere algo peor miren esto que usted ve aquí bueno aquí esto es un comunicado si dice certificación de existencia de fondos dirección de estrategia y comunicación gubernamental miren esto esta es la diecon aquí tenemos nosotros para la contratación de prestadora de estrategia de comunicación publicidad colocación de medios y manejo de crisis diecon mil ochocientos millones millones de pesos cabe destacar que el ministerio de educación le dan cuatro mil millones y solamente en el 2022 para el 2022 nada más recuerden que Luis Abinader en estos cuatro años se ha gastado más de ocho mil millones en publicidad y usted me dirá pero y por qué este hombre tan mentiroso como Luis Abinader necesita tanta publicidad porque no ha hecho nada y lo poco y las obras que dejó el PLD en un 70 en un 80% otra en un 90 él le da una pintadita la termina y va y le inaugura y como nadie sabe y como todo el mundo sabe que no hizo eso entonces él toma foto va y inaugura y necesita mostrarla porque nadie ve lo que ha hecho el PRM entonces por eso que se están vendiendo y sobre todo lo más importante de estos mil ochocientos millones en el 2022 fue para comprar bocina para tapar boca para pagarle 300 500 1 millón de pesos hasta 4 millones de pesos a medio de comunicación para esto para mantenerlo callado de esa manera el PRM pretende que hacen el poder pero recuerden a Luis Abinader que recuerde cuánto gastó el PLD y no ganó porque el pueblo dijo que no y ahora mismo nosotros creo yo déjeme un comentario si usted cree que Luis Abinader se tiene que quedar déjeme un comentario a ver ahora no es válido para aquellas personas que son botellas para aquellas personas que reciben un cheque un depósito del gobierno su comentario no cuenta ahora ahora si usted es la persona que trabaja honradamente y que va y hace una comprita o que compra en el comado usted déjeme un comentario si este gobierno corrupto merece que hacen el poder hasta luego me puede que la invitó que se está y que la se está